¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal Hogar Suculento. Hoy les traigo esta preciosura de suculenta. Su nombre científico es Pachifitum machucae, también conocido como Pachifitum baby fingers. Este género Pachifitum es un género que pertenece a la familia Craxula ceae. Existen hoy en día 17 especies aceptadas de estos hermosos Pachifitum. Como característica de este hermoso Pachifitum podemos ver que sus hojas son muy gorditas y alargadas, un poco ovaladas. Sus hojas van a almacenar muchísima agua. Su coloración, la coloración de las hojas, tiende a ser en colores pasteles. En este caso, este ejemplar es un color azul, muy lindo, un azul pastel, que cuando está expuesto al sol va a tener esta coloración azulado. Mientras que cuando no recibe mucho sol, su coloración va a ser rosado. Como pueden observar, este bello ejemplar está en pleno proceso de exploración. Toda una hermosura. Antes de comenzar con los cuidados básicos que requiere el Pachifitum machucae, quería mostrarles la diferencia que existen con estos dos ejemplares que son muy parecidos, son de la misma familia, pero distinta especie. Hablamos del Pachifitum obiferum pink. La diferencia más marcada está en cuanto a las hojas. Las hojas del obiferum pink son mucho más alargadas, más acucharadas y se puede ver un poco más el tallo. Por el contrario, en el Pachifitum machucae vamos a ver que sus hojas van a crecer mucho más pegadas al tallo, es mucho más compacto cuando lo miramos los dos, nos comparamos. Tiene muchas más hojas. El Pachifitum machucae crece con muchas hojitas, a diferencia del Pachifitum obiferum que no crece con tantas hojas. En cuanto a la coloración, el Pachifitum obiferum podemos encontrarlo en este color rosita, de color rosa pálido, los he visto en azul y en blanco. Otra característica que nos diferencia es que el Pachifitum machucae crece en colonias. Desde el tallo empiezan a salirle pequeños hijuelos y en poco tiempo vamos a ver que nuestra planta se llena de pequeños Pachifitum. Por su parte, el Pachifitum obiferum no tiene este crecimiento tan abundante. Él va a crecer, si tenemos una plantita, esa se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, pero no va a generar estas colonias de Pachifitum. Pueden dejarme por acá por los comentarios si desean que haga un nuevo vídeo con los cuidados básicos que requiere el hermoso Pachifitum obiferum pink. Comencemos con los cuidados básicos que requiere este Pello Pachifitum machucae. Punto número 1. La iluminación. La iluminación que requiere este Pachifitum es iluminación directa. Este ejemplar ama el sol directo. Les puedo comentar que cuando lo adquieren en un vivero es recomendable que lo vayamos adaptando poco a poco a la exposición solar directa. Los primeros días van a notar que sus hojitas se ponen muy estresadas, van a cambiar de color. Si van a comprar un ejemplar que sea de este tono o con esta tonalidad azul, van a ver que va a ponerse rosado. Y esto es normal en las suculentas porque entra en un proceso de estrés. Pero en unos días ya él va a empezar a adaptarse y va a volver a su coloración normal en el cual lo adquirimos. Ama estar todo el día en el sol. Si recibe el sol de la mañana y todo el sol de la tarde es espectacular para él. Y voy a colocarles por acá una foto que muestra los efectos positivos que genera el sol en este bello ejemplar. Adquirí en el vivero este ejemplar, justamente este, y cuando lo traje del vivero era totalmente distinto. De hecho, lo primero que vi es que estaba etiolado. Pero esa etiolación era justamente por la falta de sol. Tal vez en el vivero si les daba algo de sol, pero no el suficiente, ya que requieren muchísimo sol. Ese ejemplar lo uní al otro ejemplar que ya había comprado porque es la misma especie y me gusta verlos en la maceta todos juntos. Es muy lindo ver estas colonias de pachifitún en la misma maceta. Es muy bonito. Me gusta. Tenerlo por separado no tenía sentido porque es la misma especie. Al principio pensé que era otro por la forma etiolada que están viendo en la imagen, pero no. Resulta que era el mismo pachifitún. Solo faltaba más horas de sol y creció hermoso. Pueden ver cómo está de precioso. Salen muchas más hojitas, se pone muy compacto y es importante porque este sol directo va a generar que sus hojas no se caigan con facilidad. No es recomendable que este pachifitún lo tengamos en el interior del hogar porque uno, vamos a ver que es etiola. Dos, vamos a ver que las hojas empiezan a caer por falta de sol. Y tres, esto va a retrasar el proceso de floración en la planta. Punto número dos, el riego. El riego para este pachifitún es un riego moderado. Si bien sus hojas son muy gorditas y almacenan mucha agua, tenemos que tener en cuenta que va a estar expuesto al sol por muchas horas, lo cual va a generar que su sustrato, esa tierra se seque mucho más rápido y la planta va a necesitar mucha más agua. En este caso en particular, y es lo que he notado con este pello pachifitún, es que requiere o le gusta que sea regado una vez a la semana con un riego abundante. Si dejo más de esa semana sin regar, empiezo a ver que las hojitas se arrugan. Empiezan a arrugarse las hojitas y ya podemos observar que está deshidratado. Por eso les comento, un riego semanal en el exterior, a pleno sol, sería lo ideal para esta planta. En el caso de que tengan otro clima y que las horas de sol no sean tan abundantes y que sea un clima mucho más frío, no es necesario que sea una vez a la semana. Esto lo digo cuando el sol es intenso, que la planta recibe más de 8 horas de sol al día. Ahí va a requerir más, mucho más agua. Pero en el caso de que no sea así, el riego va a ser un poco más espaciado, unos 15 días estaría bien. Pero como les comenté, es una planta que requiere demasiadas horas de sol, por tanto hay que hidratarla para que no se deshidrate. Punto número 3, el sustrato. El sustrato para este pachifitún es un sustrato que no requiere de grandes materiales. Realmente lo que necesitamos con este sustrato es que sea muy poroso, que drene muy bien y esto va a generar que la planta pueda hidratarse lo que necesita con el agua del regado, pero que no permanezca encharcado ese sustrato. Muy importante porque a esta planta no le gusta un sustrato encharcado. Eso va a generar que las hojitas empiecen a ponerse blandas por exceso de agua y empiecen a caerse. Lo importante es que mezclemos en ese sustrato 50% de turba, 50% de tierra negra y recomendable que le coloquemos en la superficie piedras. Esto le gusta mucho a esta especie de pachifitún, de hecho crecen mucho más lindas porque nosotros así vamos a simular su hábitat natural. Le gustan los ambientes rocosos. Les gusta muchísimo este ambiente rocoso, además que le da un aire muy elegante a la maceta. Me encanta colocarle piedritas en la superficie del sustrato. Se ven súper hermosas. Punto número 4, las plagas. Esta es una suculenta que es muy resistente a las plagas, sin embargo tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a el riego que le vamos a efectuar y como les comenté antes, que no permanezca un sustrato empapado de agua por mucho tiempo, porque este exceso de agua va a generar cochinilla en la planta, que sería la plaga más común que le podemos ver. Es muy resistente con las plagas. Siempre debemos verificarle en sus hojitas, como les comenté, crecen muy compactas, pegadas unas con otras. Verificar allí en esas uniones entre hojas. Si no tiene alguna cochinilla, de ser así, podemos retirarla con un palillo o con un hisopo, con algún objeto que podamos introducir allí, que no dañe la hoja, ni que tampoco retire parte de la pruina, que es este polvillo blanco que le vemos en las hojas, para protegerlos del exceso de sol. Es muy importante no retirarla, porque dejaríamos a la planta desprotegida de esta pruina, y podría insolarse fácilmente. Podría quemarse la planta por el exceso de sol. Punto número 5, el crecimiento. El crecimiento con este hermoso Pachifitum es un crecimiento relativamente rápido. Si tiene el riego adecuado y la iluminación adecuada, en pocos días vamos a ver cómo ese ejemplar se pone. Hermoso, compacto, empiezan a salirle hojas y huelos por todos lados, y su crecimiento va a ser bueno. En realidad, a diferencia de otras suculentas, siempre va a crecer, como les comenté, en colonias, no muy alto. Estas plantas no tienen un diámetro muy alto, pero crecen a lo ancho, crecen muy hermosas, porque pueden tapizar, si la tenemos en el exterior, pueden tapizar lugares, y es muy recomendable para las personas que les gusten las suculentas de crecimiento rápido. Punto número 6, la floración. Este hermoso Pachifitum florece en primavera. Les puedo decir que tiene unas floraciones bien abundantes. La flor, es muy difícil enfocarles la flor porque es muy pequeña. Fíjense, con una varilla, puedo mostrarles, pero es sumamente diminuta. La floración es una pequeñísima flor amarillo con un borde rojizo, y el tallo de flores va a crecer de manera, crece como un racimo. En realidad, cuelga totalmente. Y como pueden observar acá, son de muchas florecitas que no abren en su totalidad, hasta allí abren. Pueden observar el tamaño diminuto de esta hermosura de flor. Esta floración, a pesar de no ser tan vistosa como de otras suculentas, es bien elegante. Va acorde con la estructura del Pachifitum. Tarda alrededor de una semana encerrar totalmente el botón floral. Es muy lindo, me encanta, y es una suculenta que es muy prolífera con la floración. Si tienen estos cuidados, pues va a florecer muy fácilmente. Es espectacular esta floración de este bello Pachifitum machucae. Número 7. La reproducción. La reproducción de esta hermosa suculenta se puede dar tanto por hojas como por cortes de esquejes. La reproducción por hojas es muy rápida, muy rápida que salga el brote. En una semana ya podemos ver los pequeños brotecitos, salir estas especies de bolitas que le salen y a los pocos días ya estará enraizado. En cuanto a la reproducción por tallo, es muy fácil. Una vez que ya tengamos la planta que tiene muchos siguelos, podemos cortar uno de esos siguelos. Esperamos que ese corte tenga unos dos o tres días, que haga una especie de callo y plantamos. En el transcurso de una semana ya vamos a ver empezar a salir las raíces de ese esqueje y tendremos una nueva plantita. Es sumamente fácil y rápida la reproducción, tanto por hojas como por tallo, de este bello Pachifitum machucae. Estos han sido los cuidados básicos que requiere este hermoso Pachifitum machucae o Pachifitum babyfingers. Si les ha gustado este video, pueden darme sus comentarios acá abajo, los cuales estaré respondiendo cada uno de ellos. Quiero invitarles a suscribirse a este canal y darle click a la campanita para que YouTube pueda informarles cada vez que subo un nuevo video al canal. Comenta este video, compártelo, sígueme por mis redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video mostrándoles otra hermosa planta de mi colección. Les envío un gran saludo a todos. Bye. Gracias.